Hoy empezamos nueva sección, novedades en el mundo del skin care. Intentaré manteneros al día sobre algunos productos, algunas novedades que puedan resultar interesantes y hoy voy a empezar por una que yo creo que os va a gustar y bastante. Y viene de la mano de nuestra querida marca Ciaja que podéis encontrar en Druni. Esta marca ha sacado toda una línea incluida con tónicos, serum, crema de día y veo que van a sacar la crema de noche y un limpiador facial que está basada en vitamina C y niacinamida. El INCI en sí no lo he podido encontrar pero sí de la mano de Druni nos enseña los principales activos en los que se basa toda la línea. Tenemos la niacinamida en primeros puestos, luego tendríamos vitamina C que yo deduzco que será un derivado porque es con lo que normalmente trabajan. También tiene manteca de karité que es súper nutritiva e hidratante. Lleva proteínas de arroz hidrolizadas que nos van a ayudar a nutrir y regenerar la piel. También contiene aceite de camomila japonesa que la camomila tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias, también hidratantes y también está repleto de vitaminas B5, B6 y la vitamina E que son grandes antioxidantes y también nos van a ayudar a que nuestra función barrera esté en perfecto estado. Una de las cositas que me gusta es que por ejemplo el limpiador especifica que está hecho a base de un pH neutro por lo tanto no va a ser irritativo y que lo pueden utilizar incluso en las pieles sensibles. Así que la verdad es que toda la línea en general tiene pintaza. Cada producto sale por 5 euros y la verdad es que dan ganas de probarlo. Sobre todo para mí el limpiador y el tónico. Con las cremas, bueno, ahora mismo estoy un poquito saturada de cremitas pero la verdad es que tienen muy buena pinta y calidad-precio la verdad es que es bastante top. Decidme si habéis probado alguno de los productos y hacedmelo saber. Y para más tips, sígueme.